Buenas tardes mis queridos seguidores, aquí ven la Peter Mill, modelo 89 Una mulita tipo viejo, pero vean, esto es, haga de cuenta ver una 2022 Muy linda este carro, lo pueden ver, mirenlo vean Es una Peter Mill, veanla vean, pueden verla por acá, mira la belleza de asientos que tiene Tiene su ventilador Tiene camarote doble, ay que pena Tiene camarote doble, muy bonito esto por 20 Vean sus ruines, pues resulta que entré a verla, allá del fondo y encontré la, la esposa del conductor de esta tractomula Peter Mill, modelo 89 Como la pueden ver ustedes señores Buenos contractorias Grifullo Gracias por ver el video.